¡Báilalo, báilalo! ¡Oh, qué dichoso me encuentro! Y orgulloso de mi pueblo ¡Oh, qué dichoso me encuentro! Y orgulloso de mi pueblo Y le canto a mi morena Y le canto a mi morena Porque yo mucho la quiero Y le canto a mi morena Y le canto a mi morena Porque yo mucho la quiero Yo canto con alegría Con cariño y mucho amor Yo canto con alegría Con cariño y mucho amor Para ti es este joropo Para ti es este joropo Que sale de mi corazón Para ti es este joropo Para ti es este joropo Que sale de mi corazón Eres tú mi preferida La dueña de mis amores Eres tú mi preferida Eres tú mi preferida La dueña de mis amores Y del jardín de mi vida Y del jardín de mi vida La más bella de las flores Y del jardín de mi vida Y del jardín de mi vida La más bella de las flores Y del jardín de mi vida 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 Y del jardín de mi vida